¿En serio tenías que tomar el curso intensivo de invierno? ¿Era necesario? Eres muy inteligente, puedes estudiar sin eso. Además, Yamaken también va, ¿cierto? ¿Pasarás las vacaciones con él? ¿Será que... ¿Estás celoso? Sí. Son celos. Celos. No tiene caso decirle que no tiene que preocuparse. Hay algo que quiero hablar antes contigo. Así que, tengo que hablar de mis sentimientos. Haru, me gustas. Así que, no tienes que preocuparte. No te asustes. Confía en mí, Haru. Eso quiere decir que ya no irás a ese curso, ¿verdad? Mm... ¿Qué es lo que tiene que ver? Gracias.